Si notas Que aprendí a andar solo Si notas Que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas Que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mí Corríble me y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber Que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Háblame Si me he despreocupado Por pensar En tantas cosas Que quiero lograr Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Si notas Si notas Que la fama Me hizo cambiar Y ves Que no soy En mí Y no es Hablar Si notas Algo así No me dejes seguir Corrígeme Y hazme ver Hazme entender Que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame Háblame y hazme saber Que no estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Muchos han olvidado Que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber Que no estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber Que no estoy mal Háblame que es por mi bien Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Háblame Dios háblame Oh Si estoy equivocado Dios Si he cambiado Delante de ti Dios Si mi corazón se ha apartado en algún momento Solo háblame, solo háblame Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame Háblame